Y ya estaríamos listos para poder jugar con nuestros mejores amigos en el videazo del día de hoy Te estaré regalando un super código secreto para que puedas tener la nueva actualización increíble de multijugador Completamente gratis en Avatar Roll Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Bifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy super pero super feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar En el video de hoy te voy a estar regalando un mega código con el que puedes obtener la nueva actualización de multijugador completamente gratis Así que debes quedarte hasta el final para que obviamente puedas ser uno de los que va a reclamar este super código Pero antes de comenzar voy a enviar unos super saludos Así que un super saludo para Camila Valentina, un saludo para Fátima Ortiz, un super saludo para Celeste Y por último un saludo para Elisa Ruiz Ahora sí vamos a super comenzar El día de hoy es un día hermoso porque hoy ha salido muchas actualizaciones Que les voy a hacer muchos videos acerca de esto porque la lista es super larga Pero lo que nos importa el día de hoy es el mega código que te voy a estar dando para que puedas tener esta actualización Obviamente te voy a estar explicando absolutamente todo para que puedas ser uno de los primeros Y como te das cuenta ha salido una actualización que se llama Back to School Que significa regreso a clases obviamente porque todos estamos en el regreso a clases Y por acá podemos ver que nos dan un increíble paquete que se llama Studio Space Que significa espacio de estudio y me imagino que es como para que tú pongas en tu habitación, en tu casa Y por acá tenemos tres furniture que son tres muebles O sea el casillero, la mesita y obviamente la silla También vamos a tener seis animaciones y treinta ítems Como te puedes dar cuenta los ítems son todas estas cosas que tenemos acá Mi cosa favorita son las maletas Miren que hermosa mochila de unicornio que tenemos ahí Luego tenemos otra maletita que está increíble que tiene varios compartimientos Creo que es lo mejor que han sacado hasta ahora Luego vemos que tenemos school uniform que es el uniforme escolar Y es muy diferente, no creas que son los mismos que ya están en el colegio Son súper distintos, miren que hermosos que están Son como de dark academia, que significa Como de las academias antiguas Que la verdad me encanta mucho Y por acá vemos que tenemos cuarenta prendas de ropa Doce prendas de ropa para los chiquititos Para los bebés tenemos ocho Para los perritos tenemos ocho también Y para los gatitos también tenemos ocho No puedo creer, así que nadie se va a salvar de regresar al colegio Obviamente que esto no es menos importante Porque tenemos la nueva calle de aeropuerto ya disponible Miren que hermoso que está esto Yo he estado esperando esto por tanto tiempo La verdad es que se ve súper cool y hermosa Y miren acá lo que hay Es como un ascensor que nos dice Que está abajo, me supongo que es el estacionamiento Y arriba que es para el escáner Pero por acá podemos meter nuestros boletos Y también tenemos globitos hermos Que son de regreso a casa Y también unos decoraciones azules y rosas Luego tenemos más por acá Acá podemos esperar el bus, obviamente Porque no vamos a esperar por ahí el avión Y saben que es lo que más me gusta de esta actualización Obviamente que si nos sentamos acá Podemos ver cómo despega el avión Miren, miren, miren No lo puedo creer ¡Qué hermosura! Nunca pensé que iba a ver cómo despegaba un avión en Avatar World Este juego está demasiado avanzado Me encanta y me parece 10 de 10 Y ahora sí, mis fitos Para poder reclamar este súper código Que te voy a dar Lo único que vas a hacer Es irte a la tienda Y darle al promo code Nos vamos por acá arriba En la primera opción Y le damos hasta el final Y acá tenemos algo Al final que dice promo code O código de promoción O promocional Como tú le quieras llamar Pero es justamente ese de ahí Así que por acá Vamos a meter este código Debes prestar mucha atención De igual manera te lo voy a dejar en la pantalla Y en el comentario fijado Este código lo vamos a poner en mayúsculas Y la primera letra es la letra C La segunda es la letra A Luego la letra E Y luego la Z Y luego viene la J Y por último El número 7 Que no te olvides Y mira bien este código Porque este es el código especial Una vez que ya está el código Vas a sentir que no pasó absolutamente nada Pero no es cierto Para poder ver que ya tienes el multijugador Ya disponible Vas a salir a la página de inicio de Avatar World Y luego acá justamente Al ladito de este botón gigante Que es el botón de inicio Te va a salir este de acá Y por acá dice host Y también dice join Le dimos el botón de host Y eso significa que estamos creando nuestro propio mundo Miren que maravilla Con el código ya lo puedes crear Y por acá este es tu ID O sea que este es el código Que le vas a dar a tu mejor amiga o amigo Para que obviamente pueda entrar contigo A este super universo que es tuyo Cuando acá arriba dice hosting Significa que estás en tu universo Una vez que ya no quieres estar más en tu mundo Y quieres unirte al mundo de tus amigos Vas a darle otra vez al botón que dice beta Y luego le vas a dar a salir Obviamente le vas a dar que sí Cuando ya saliste Te va a volver a aparecer host y join Que significa crear y unirte Y para unirte Simplemente le das acá Y vamos a poner el código de tu amigo o amiga Que es el código que les enseñé Que sale justamente arriba en el universo En este caso Inicie sección en mi otro dispositivo Y por acá creamos un mundo Y pues por acá como te das cuenta Estoy en mi mundo En mi otro dispositivo Y por acá lo creé Y si te das cuenta En el mundo que sale arriba Tenemos el world ID O sea el ID del mundo Y por acá nos dicen que es la letra Q Luego la letra Q otra vez Luego la K Luego la D Y luego el número 89 Le damos join Y pues por acá se carga Y como puedes ver en mi segundo dispositivo Vimos una pantallita que decía Soy Fifi join O sea que ya estoy en el mundo Y como te puedes dar cuenta Ya entramos Y aquí arriba dicen dos personas Y como te puedes dar cuenta Mi super amiga Está en la casa kawaii Así que vamos a darle un click Sacamos a mi personaje Y ya estamos aquí las dos Yo a ella la puedo mover Y podemos hacer muchas cosas Pero ella también se puede mover Desde mi otro dispositivo Obviamente Y puede agarrar todo de tu casa O tú también puedes agarrar todo de tu casa Y yo también puedo moverlo Desde el otro dispositivo Y por acá estamos los dos Y nos podemos mover al mismo tiempo Como te puedes dar cuenta En los dos dispositivos Si nos metemos acá En el dispositivo número 2 Vemos que está arriba en el teléfono Como el símbolo de la tierra Y arriba tu personaje Y ya estaríamos listos Para poder jugar Con nuestros mejores amigos En esta increíble actualización Recuerda Fifitos Que esto está un poco nuevo Así que si tienes algunos problemas Para ingresar a tu mundo Crear tu mundo Lo que debes hacer Es salirte del juego Y volver a entrar Porque ese error Me pasó a mi bastantes veces Y esa fue mi solución Si no te funciona Seguramente es porque Tu dispositivo Aún no está Para esta actualización Pero si sí te funciona Ya estarías completamente listo Para poder jugar Con tus mejores amigos O creadores Comenta bajito Si quisieras jugar Con todos los creadores De Avatar World Y obviamente Yo también estaré jugando Con ustedes Les vuelvo a poner El código en pantalla Para que no se olviden Y lo pongan Este código Tiene 10.000 usuarios O sea que lo podemos usar 10.000 veces En 10.000 dispositivos Díganme si eso No está increíble Son demasiadas personas Creo que todos ustedes Van a poder tenerlo Con este pequeño código Y bueno Fifitos ¿Qué te ha parecido Este increíble video? A mí la verdad me encantó Y yo sé que ustedes También por este mega código Y si fue así Obviamente no puedes olvidar Suscribirte Pegar tu mega De que te contrae like Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video de la Fifi Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!